No hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor Bien amigos, continuamos con este día muy importante, yo creo que es un día muy importante y estoy tratando a muchos amigos, a muchas personas que son, por ejemplo, como quien viene ahora que es Armando Caicedo, es periodista y escritor colombiano Me da mucho gusto, bueno yo soy tu amigo hace tiempo, en realidad me da mucho gusto conversar contigo para ver qué situación tenemos para el futuro, qué es lo que va a pasar en tu país, qué es lo que va a pasar en el mío que está envenenado y este país que es el mejor país del mundo y que no podemos dejar que se nos desbaraten y ni alguna gente quieran venir a desbaratarlos porque cualquier cosa puede pasar. Bueno mira, ¿qué te han parecido las elecciones? Las elecciones me han parecido, yo creo que era, la gente está en shock todavía todavía no estamos asimilando bien la cosa. Yo me he tomado dos Alcacelcer seguidos para tratar de digerir semejante noticia, pero la realidad en el mundo, en los Estados Unidos la realidad en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Europa, es que nadie tenía un plan B nadie, uno ve en los Estados Unidos que más o menos seguían algo que está demostrado que está fallando, es el tema de las encuestas, es el abuso de las encuestas entonces pareciera que los grandes medios de comunicación han montado toda su información en base a que un día gana Trump y pierde Hillary entonces hay motivo para hablar al otro día tenemos que tener nuevo motivo para hablar entonces las encuestas cambian gana Hillary, pierde Trump y así sucesivamente vamos en un vaivén manteniendo siempre una audiencia cautiva entonces ¿qué pasa? finalmente las encuestas son los grandes perdedores pero son los grandes perdedores irresponsables. El caso de Colombia durante un año las encuestas dieron se favorecía el sí el proceso de paz, la gente estaba con Santos con las Farc y vino el día de la verdad y el gran perdedor fueron las encuestas ¿qué pasó en los Estados Unidos? si uno ve la última semana de elecciones ninguna de las grandes encuestadores grandes ninguno de los grandes medios de comunicación estaba como vencedor a Trump y vino la realidad real y las encuestas no reflejaron ni técnicamente ni científicamente ni nada no tuvieron ni siquiera se acercaron al resultado final ¿por qué se equivocaron? ¿perdón? ¿por qué se equivocaron? se equivocaron hay varias razones para el equívoco primero alguien decía que cuando uno mira las encuestas hay que ver quién paga las encuestas alguien paga las encuestas el encuestador recibe un dinero y muy posiblemente hay una cierta inclinación a quien paga las encuestas y lo segundo es que hay situaciones que dicen en el Vaticano dice impactore allá adentro dentro del pecho hay una decisión que a uno a veces le parece como vergonzoso confesar y en el momento de la realidad el tipo no quiso confesar que le gustaba Trump el caso real es que de cada tres hispanos en los Estados Unidos uno votó por Trump eso parecía inconcebible pues realmente ese uno que se guardó impactore allá en el pecho se guardó su decisión de votar por Trump nunca la expresó a las encuestadoras y al momento de la realidad nadie esperaba ese resultado hoy por hoy el gran problema es que no hay plan B voy a poner un caso sencillo el caso de mi de mi país Colombia Colombia estaba pensando en que las cosas iban a continuar esta administración de Obama iba a continuar con la administración Clinton y por lo tanto había un cierto distancia pero si un apoyo franco aunque distante al tema del proceso de paz entre el ELN las FARC y el gobierno Santos no había plan B hoy el gobierno está corriendo tratando de encontrar vínculos personas que puedan hacer los vínculos entre la nueva administración de Trump y el gobierno colombiano porque lo sorprendió y en la misma forma le pasó a Cuba Cuba en este momento está tratando de encontrar voceros significativos que tengan influencia frente a Trump para poder tener un plan B ese es el gran dilema y el gran problema bueno el gobierno de Cuba el gobierno de Cuba es un gobierno comunista completo no se supe pensar en otra cosa es lo mismo que pasa con Colombia con Colombia estamos atravesando nosotros quienes son los garantes del proceso de paz Venezuela y Cuba si claro entonces Venezuela y Cuba y Cuba y en este momento ha habido una cosa y mundial se cambió el centro de gravedad de la política el centro de gravedad que estaba en manos de los demócratas o está en manos de los demócratas con una cierta repetición del mismo modelo en ese momento se cambió el modelo se cambió el centro de gravedad y empieza una nueva dinámica el problema es que la dinámica es movimiento y el problema es que el movimiento hay que tratar de pronosticar para dónde va ese movimiento si es muy acelerado para mí desde mi perspectiva viendo un poco este tema de confusión hay algo que me parece importante subrayar Tomás y es el hecho que Latinoamérica no es prioridad para Trump es prioridad en el sentido de que parte substancial de su oferta electoral fue el tema de México no más inmigrantes mexicanos no más ingreso de gente ilegal construcción de un muro pero además el muro lo pagan ustedes allá en México y cómo lo van a pagar pues de todas las remesas que están enviando ustedes a sus países nosotros retenemos esas remesas para pagar el muro ese es el único contacto digamos directo con Latinoamérica hay otro segundo contacto que es bien claro es que va a pasar con otra de las determinaciones de la campaña otra de las promesas de campaña es el tema de 11 millones de indocumentados 11 millones de indocumentados que según el plan según la promesa de campaña van a ser expulsados de los Estados Unidos entonces esta este cambio de centro de gravedad pues va a resultar afectando a muchísimos yo creo que yo creo que eso yo creo que eso no podrán hacerlo no sé el problema son compromisos tan claros es el reason why usted por qué votó por Trump yo voté por Trump porque no me gustan los hispanos o no me gustan los indocumentados o no me gusta esa frontera porosa donde entra y sale la gente entonces en ese caso específico algo tiene que hacer la administración porque su campaña se basó en esa promesa algo tiene que hacer hay países por ejemplo Guatemala depende totalmente de los ingresos de Guatemala de las remesas de los guatemaltecos que viven aquí Cuba depende en gran medida de la cantidad de dólares que los nacionales cubanos o los cubanoamericanos envían a sus familias y así en México la proporción del ingreso de dólares para México es realmente significativo eso va a resultar afectado hay que saber hay que saber qué va a hacer este señor mira yo creo que desde que desde que ya es el presidente el hombre yo creo que está pensando mucho qué es lo que va a hacer yo no creo que que va a tener va a tener que tener mucho tiempo de pensar y mucho tiempo de ver qué va a hacer con los demás con los demás países los demás países con los demás presidentes la gente de esos lugares van a tener que hablar con él y este señor que hablaba tanto oye está está nada más que parado mirando a ver qué es lo que va a hacer hay un problema adicional el problema adicional es un un tiempo tal vez unos 50 días unos 50 días que quedan de aquí a la posesión presidencial el 20 de enero en estos 20 días hay una cantidad de gente corriendo ¿por qué? porque quiere aprovechar voy a poner el caso de mucha gente con problemas de inmigración que tiene 50 días para resolverlos porque viene el gran tóxico que se llama la incertidumbre cuando uno sabe qué va a pasar tiene que aprovechar estos 50 días y en esos 50 días pueden cometer errores voy a poner el caso de los guerrilleros de las FARC los narcoterroristas de las FARC que están en La Habana en este momento tienen 50 días para tomar una serie de decisiones para aceptar una serie de cambios en los procesos de paz porque no saben qué va a pasar a partir del 20 de enero esos 50 días son cruciales y son de tu país y Venezuela tiene que tomar una serie de determinaciones en Venezuela la gente de Venezuela todo el mundo se está yendo el problema el problema es que ha habido en la administración Obama ha habido una cierta laxitud una cierta aceptación del estatus quo de Venezuela pero con un nuevo gobierno que está cambiando el centro de gravedad de sus decisiones eso se termina yo creo que esta época medio de limbo se le va a volver un infierno al señor Maduro ¿tú piensas que que va a hacer este señor Donald Trump? yo creo que frente a Venezuela va a haber una va a animar mucho a las fuerzas democráticas que están en este momento en su lucha contra una dictadura porque es abiertamente una dictadura que desconoce uno de los pilares fundamentales de la democracia el gobierno de ustedes el gobierno de Colombia los felicitó a Trump claro pero todos han llamado a Trump Putin naturalmente llamó a Trump Raúl Castro acaba de llamar a Trump también para felicitarlo es un problema están activando militares actividades militares porque esto es mostrar los dientes acuérdate que la diplomacia es el arte esas gente son comunistas totalmente los comunistas con los comunistas lo que hay que hacer es sacarlos hay que sacarlos de todas maneras pero sobre todo sacarlos en qué sentido perdieron ya el tiempo histórico que tuvieron lo perdieron totalmente ya pasaron de moda es que no han hecho nada más que morirse de hambre lo que han hecho durante todos estos años no sirven para nada claro está demostrado que no sirven y el problema es como una persona que no tiene antecedentes de administración política porque Trump es un excelente empresario pero no ha sido electo para no ha sido electo ni siquiera para presidente de la comunidad donde vive él es una persona que no es política cuál es desde mi perspectiva cuál es una de las razones de su triunfo arrasador en los Estados Unidos ser políticamente incorrecto hizo lo que no debe hacer un político ¿por qué? porque él no es un político eso es lo que causa un poco de preocupación en el mundo de incertidumbre es como una persona que está manejando esa posición que tiene que hacer cosas políticas es abiertamente antipolítico es trabaja en un área dificilísima de trabajar que solamente lo hacemos los caricaturistas nosotros trabajamos en lo políticamente incorrecto ¿qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante la administración de Donald Trump? no va a pasar absolutamente nada fuera de lo siguiente de que se va a crear un nuevo ambiente de que la negociación o se hace en las condiciones que dijo el no o van a tener que volver a negociar totalmente a partir de cero que Dios nos oiga Tomás muchas gracias muchísimas gracias a ti mil gracias por la invitación muchas gracias nosotros continuamos en algunos momentos un grupo que no hay un crucero saliendo con la gente saludando bueno la ruta sonando los sobrinos van tocando no hay nada como Miami no lo busques que no hay no hay nada como Miami no lo busques que no hay mira un crucero saliendo con la gente saludando oigo la ruta sonando Los sobrinos van